Hey, yo soy Percifery y ando con... Bellany Baby Moros, dan a suena la banda de los Tucanes de Tijuana, Fit Code of N ¿Qué ha venido, compadito? ¿Qué dice, compad Mario? ¿Ya llegó el viejón? Ya mero, ya mero, oiga, ahí vamos el camino Véngase, véngase, aquí les tenemos unas muñequitas y unas bebidas Eso es todo, compadito No esperaba menos deseo, oiga Tenemos todo listo para que suene la banda ¡Ajá! Suena la banda en mi rancho Y aquí andamos en código Con los Tucanes de Tijuana, paliantón Véngase, compadito Venga, compadito Que los Tucanes de Tijuana también andamos en código, compadito Está en código, Fene Véngase, primo Con diferente muchacha Siempre me gusta pasear Por Tijuana y Sinaloa Por Jalisco y Michoacán Fue un día norteño significativo Suena la banda Y en los Estados Unidos Soy el mismito galán Así estoy de corazón Me dicen el parrandero Mi delirio Las muchachas Y comprarme carros nuevos Mi negocio da pa' todo Entonces, ¿cuál es el pero? ¿Cuál es el pero? Suena la banda en mi rancho Cada vez que se me antojan Los Tucanes de Tijuana Y los nuevos Santa Rosa También donde quieras que ando Código FN toca Yo soy como los traileros Tengo una en cada ciudad La que me quiere La quiero La que no pues me da igual No puedo ser de otra forma Pues así era mi papá Salud, 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 Salud Salud, Salud, Salud Salud, Salud, Salud ¿Cuál quieres que se aviente a Punto Medio? Pues vamos pidiendo lo de... Que suena la banda en mi rancho Que suene la banda en mi rancho Que suene, viejo Que suene, viejo Suena la banda, compa Vengo dinero y mujeres Y amigos por donde quiera Me divierto día y noche Pues cual otra cosa queda Yo de la vida me río Reiré feliz cuando muera Mujerío ahora Me gusta la banda Suena la banda en mi rancho Cada vez que se me antojan Me gusta dar serenata A las mujeres hermosas Ya no sé ni cuantas tengo Soy feliz con una y otra Soy feliz con una y otra Hoy estuvo chévere Me gustó el video También estuvo bueno Me gustó cuando pararon y hablan Y empezaron a hablar Estas partes también estuvo chévere Estuvo chévere Así que nada gente Espero que les vayamos a ese lado Seguimos en vivo, pendientes Y empezaron a hablar